Hola a todos, soy Sonia, de aquí saben las nubes photography y este es un nuevo videotutorial de la sección magia un par de clics. En este caso estamos con Photoshop CC 2014, la última versión de Photoshop hasta el momento y hace mucho tiempo que no editaba un retrato. Bueno, he recuperado un retrato que tenía de mi hijo mayor, que es el que aparece en la fotografía, bueno ahora es más mayor, ahí está más jovencito, pero he recuperado este retrato que había editado en su momento y quiero volver a editarlo otra vez, creando un efecto bastante curioso que a mí me llama mucho la atención y que me gusta mucho para retratos, sobre todo en el caso de los hombres. A lo mejor para las mujeres no queda tan bien porque la piel parece que se marca mucho más, la piel parece mucho más ruda, digamos, y es un efecto que tal vez en los hombres queda bien, pero no tal vez, seguro que queda bien, pero en las mujeres no queda tan bien, se puede probar pero no queda tan bien. He estado editando este retrato, en este caso pues no he hecho mucho, he abierto un poquito las sombras, he corregido un poquito el brillo, el contraste de los ojos, he estado también quitando granitos, un poquito de ojera, he creado una viñeta, bueno, algunas cosillas de edición de retratos, que por cierto, quería comentaros que en diciembre, a mediados de diciembre, empieza la nueva edición del minicurso online de la cara de tu retrato, en la que aprendemos a editar retratos con Photoshop, con técnicas muy buenas y que quedan los retratos estupendamente, respetando siempre al retratado, para no hacer cosas extrañas. Pero si os queréis apuntar al curso, pues ya sabéis, tenéis en mi blog, en la sección de cursos online, tenéis toda la información. Y estoy segura, es un curso que dura seis días, una semana, seis días, y estoy segura de que os va a gustar, os va a encantar. Voy a enseñaros ahora ya, después de esta charla, el efecto que os quiero enseñar, que como os digo, repito, funciona bastante bien para los hombres. Mirad, es algo muy sencillo, pero tenemos que acudir al panel de canales. Ahora mismo tengo aquí una copia de una capa que reúne todas las capas anteriores, pero he mantenido las capas anteriores por si acaso no me gusta lo que hago y quiero volver a trabajar sobre algo que está por aquí debajo. Entonces, he creado una capa que reúne todas las capas anteriores. No sé si conocéis este atajo de teclado que es muy útil. Alt, Shift, Command o Control, dependiendo si tenéis un Mac o un PC en vuestro teclado, y la letra E. Con todas estas teclas, si las pulsáis a la vez en vuestro teclado, vais a crear una nueva capa que reúna todas las capas anteriores, pero no destruir las capas anteriores, que es lo interesante. Y ahora vamos, sí, ahora sí, con el efecto que os quiero enseñar. Me voy a ir al panel de canales y me encuentro los tres canales que componen la imagen, el rojo, el verde y el azul. Voy a seleccionar para esta técnica ya sea el verde o el azul. Mirad, voy a pinchar sobre el verde a ver qué imagen me da. En este caso, la piel se marca más, porque, por ejemplo, en el rojo siempre la piel es muchísimo más suave. Este canal nos serviría para otras cosas, pero no para este efecto. Si vemos el canal verde, pues la piel, todas las luces, las sombras de la piel, los detalles de la piel se marcan más, y el azul todavía mucho más. Entonces, dependiendo del efecto que queráis conseguir, tenéis que escoger un canal u otro. En este caso, yo he visto que el verde quedaba mejor. Así que, una vez que tengo seleccionado este canal, voy a pulsar en mi teclado Command o Control A para seleccionarlo todo. Y, una vez que tengo todo este canal seleccionado, pulso Command o Control C para copiarlo. Vuelvo a activar la capa de la fotografía en sí, con todos los canales. Me voy al panel de capas, creo una capa nueva en el icono que hay aquí debajo para crear una capa nueva y vacía. Atención. Y ahora, pego lo que he copiado antes, es decir, el canal verde. Para ello, pulso Command o Control V en mi teclado. Y aquí aparece la copia del canal verde. Pero ahora lo que tengo que hacer es cambiar el modo de fusión. Y lo voy a cambiar al modo de fusión luz suave. Mirad el efecto tan bonito que conseguimos con el canal. Mirad cómo se desaturan un poquito los colores. Marca más el contraste. A mí el efecto particularmente me gusta mucho. Mirad, antes, sin este efecto y después. A mí me gusta muchísimo cómo quedan las fotos de hombres o de chicos. Así, con este efecto. Me gusta, quedan muy bien. Podemos bajar, por supuesto, la opacidad. Mirad, si no creéis que el efecto sea marcado, tan marcado, bajáis un poquito la opacidad y listos. Y en este caso estoy pensando que voy a hacer una cosa más. A ver qué resultado me da. Voy a crear una nueva capa de mapa de degradado. Voy a editar este degradado porque lo que quiero es un degradado que vaya del blanco al azul. Mejor dicho, del azul al blanco. Pero ahora le voy a dar la vuelta. Este azul lo voy a poner un poquito más oscuro. Tal vez así. ¿Vale? Y creo que me he pasado. Perdonadme un segundito que ahí. Yo creo que ahí estaría bien. Ahí. ¿Ok? Ahora lo voy a invertir. Vente para acá. Vente para acá. Y voy a volver a cambiar el modo de fusión a luz suave. Mirad. Esto es lo que conseguimos. No solamente podemos también aumentar el contraste de esta manera, sino que aparece un tinte azulado que si lo bajamos un poquito, por ejemplo, ahí al 24%, mirad, antes, después. Queda muy bien también cuando lo utilizamos este mapa de degradado azul a blanco, cuando lo utilizamos junto con esta técnica de copiar uno de los canales y cambiar el modo de fusión a luz suave. Mirad. Hemos partido de esta foto, que ya estaba editada, por supuesto. Esto es lo que hemos conseguido con el canal verde y esto es lo que hemos conseguido con nuestro mapa de degradado. A mí me parece que la foto queda muy bonita así, que es un efecto muy particular, que puede gustar o no gustar. Pero bueno, siempre tenemos que probar cosas nuevas y aprender cosas nuevas para seguir avanzando. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Y ya sabéis, si os interesa el curso de La cara de tu retrato, os espero en el blog, os espero en el curso. Muchísimas gracias. Hasta muy prontito.